Música ¿Quiere que te mató? Algo que no imagino en mí Fue entregarte mi amor con una mirada No, 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 no Todo tengo dentro de ti El universo escribió que fueras para mí Quédate tanto Algo que no imagino Ciegamente pasó todo lo que yo ya soy Antes que pase más No puedo contigo amor Tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hay como explicar Pero al menos si estás simplemente Y así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Por lo de ti Oh, oh, oh De blanco negro al color Me sorprendí Sé que no es fácil Decirte el amor Algo que no imagino Pero si es el amor Simplemente pasó Todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo continuo amor Tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que te ame más Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hay como explicar Pero al menos Simplemente yo sí lo sentí Cuando te vi Al menos Lo petro yo Cuando te vi ¡Gracias!